Vamos con nuestro bonus track. Es un video, quiero que lo vean. Y comenten cuál es vuestra impresión. A mí me llaman Edo, otros me dicen Lalo. Ahora vuelvo nuevamente por otros cuatro años. Viajé por todo el mundo, invirtió a un traficante. Gobernaré con mis amigos los mismos de antes. Concesioné el agua, también las carreteras. Los españoles me aman porque les vendí chilectrán. Subió el cargo fijo, aumentaron las cuentas. Lo siento, no leí la letra, chica de la venta. Homeo. Tapa la caga la concerta. Tapa la caga la concerta. Tapa la caga la concerta. La concerta, caco. Soy lo mejor de la concerta. Soy lo mejor de la concerta. Soy lo mejor de la concerta. La concerta soy yo. Comí, 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 Lalo. Comí, 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 Lalo. Papi, en las municipales perdimos concejales. La sol en la caga dejó. Papi, yo soy de la Palanque. Y ahora no es tan grande el color y me la afuno. Cuando en avión volaba, las bolas me tiraba. El esmoc y la delincuencia en Chile aumentaban. No soy bueno en la crisis, no tengo su respuesta. ¿Qué chucha digo si no me la pude en los noventa? Yo vengo renovado. Martita ya está lista. Prometo que esta vez no se me escapa ni un francista. Mi imagen he cambiado. Soy un todoterreno. Buscaré su voto en el Transantiago y en el Metro. Si gana o mi nami, me pondré a su lado. Totalmente tiene calentito un puesto en el Senado. Si vota por viñera, no llego a la moneda. No se preocupe que yo me salvo con mis empresas. ¡Ven esa! No soy ladrón. Soy regalón. Me hago el hueón. Bueno, eso es Ocito Botilalo. ¡Bravo, bravo, bravo! Ocito Botilalo. ¿Ya? Ocito Botilalo es creado por un grupo de estudiantes de la Universidad Diego Portales llamado Los Difamadores en sección Bandas de Terpientes. ¡Toma, amores por dioses! Bueno, hace una crítica velada, directa a Eduardo Frei, pero hace una crítica contingente. Habla de lo que pasó con Soledad Alvear, habla de la expulsión de Adolfo Saldívar, habla de la... El mejor resumen gubernamental, posicional del gobierno de alguien. Del insulto, de los viajes, de los rentistas. Bueno, ahí está. Eso es. ¿Saben qué?